Como saben, este año en el regreso de las fiestas, teniendo en cuenta también algunos aspectos que continúan de manera tradicional, también hay algunas novedades, como por ejemplo la ubicación de la feria, de los 100 puestos de los feriantes que van junto al campamento y Sebastián Feringán. Además hay varios condicionantes en estas fiestas y es que coinciden con cuatro cruceros, cuatro cruceros que esperamos la visita de más de 7.000 personas, en concreto 7.700 cruceristas. Esos cruceristas también, esas visitas requieren de unos dispositivos, como saben, de seguridad específica. También se van a producir en paralelo con las fiestas de cartagénesis y romanos, una vez ya que hayan avanzado las fiestas, los Juegos del Agua, que se van a desarrollar del 22 de septiembre al 2 de octubre. La organización de los Juegos del Agua prevé 10.000 visitantes en toda la comarca, entre deportistas y espectadores. También ahí tienen que trabajar nuestros equipos y sobre todo los de protección civil. Y, como saben, también continuamos con la temporada de playa. Este año mantendremos abiertos los puestos del Galúa, las sirenas, entre mares, Calacortina y San Ginés, entre las 11 de la mañana y las 7 de la tarde también en este intervalo de tiempo. Con motivo de las fiestas de cartagénesis y romanos, en suma, tendremos cerca de 400 efectivos trabajando en garantizar toda la seguridad, teniendo en cuenta nuestro servicio y nuestro dispositivo de policía local, bomberos, protección civil, los efectivos de Policía Nacional y también los efectivos de Guardia Civil. En concreto, dentro de nuestra policía local, al turno ordinario que hay establecido a diario, pues vamos a incorporar 200 efectivos extraordinarios durante todas las fiestas. Nos ha informado Policía Nacional que ellos tendrán 100 efectivos más 50 de refuerzos. Como novedad, van a actuar, igual que nosotros en Policía Local, con motocicleta, para dar una respuesta más rápida, también con caballería y con sistemas aéreos. También desde Guardia Civil, con controles aleatorios que se van a realizar de tráfico y de prevención de todo tipo, teniendo en cuenta también que se esperan unas fiestas muy multitudinarias, nos lo ha trasladado el presidente de la Federación de Tropas y Legiones, han crecido en número de festeros, hemos crecido en número de festeros, y también se espera que tengamos muchos más visitantes y, por tanto, nos encontramos en disposición en estos momentos de coordinar todos los recursos para dar la respuesta que esperan todos los ciudadanos y quienes nos visiten durante estas fechas. Nosotros, lógicamente, nos preocupa y nos ocupa mucho lo que pasa fuera del recinto de Cartagena y César Romanos, fuera del campamento, que pueda ensombrecer las fiestas, que no tiene nada que ver con la fiesta y que depende de un buen servicio para prevenir y disuadir. No podemos hacer un dispositivo para los botellones porque el mensaje que quiero trasladar hoy, como haré siempre, es que están terminantemente prohibidos como en cualquier otro lugar de España. Pero nuestro dispositivo va a ser de garantizar la seguridad en el interior del campamento, por supuesto, en los accesos al campamento, en la feria y en todos los actos que hay previstos durante los días de las fiestas de Cartagena y César Romanos. Y, además, haremos un especial esfuerzo con todos los efectivos que tendremos, tanto de Policía Local como de Policía Nacional y Guardia Civil, pero desplazados a lo mejor al control que tenemos en Cabo de Palos, en La Manga seguimos teniendo muchísima actividad todavía este mes de septiembre, pues haremos especial hincapié en lo previo, antes de que se introduzcan en el campamento y lo posterior cuando cierre el campamento. Lo que se va a hacer efectivamente es, como la Policía Local conoce perfectamente y va midiendo con los medios y las herramientas que tiene a su disposición donde se está produciendo esa concentración de gente, pues ir interviniendo para prevenir y disuadir. En el campamento, en el acceso al campamento, se habilitará, como cada año, el punto Violeta y también habrá personal de Policía Local, de Policía Nacional, pendiente de cualquier denuncia o caso que se pueda producir de agresión a una mujer o de violencia de género. Cualquier persona que se sienta agredida y que considere que ha sido víctima o del pinchazo o de cualquier otra conducta, se dirigirá al punto Violeta o a Policía Nacional o a nuestros efectivos de Policía Local y también, por supuesto, a la seguridad privada que tendrá la Federación de Tropas y Legiones que también ha incrementado esa seguridad dentro del campamento para que cualquiera que asista a las fiestas las pueda vivir y disfrutar. Sin preocuparse. La Federación de Tropas y Legiones está encantada. He montado el agradecimiento allí a todos los cuerpos y a todo el ayuntamiento por el dispositivo que van a poner en lo que yo creo que van a ser unas fiestas muy seguras, sobre todo, a pesar de que van a ser las más multitudinarias y esto es bueno para todos. Creo que la gente tiene muchísimas ganas de que llegara, de que fuesen unas fiestas como lo van a ser, totales, y para eso necesitamos la coordinación total con el ayuntamiento y con los cuerpos de seguridad de Estado y locales para que todo se desarrolle con normalidad. Creemos que van a estar todos muy bien asegurados. El dispositivo que nos han planteado es fenomenal, con puntos de atención en ferias específicos y en los conciertos, que los recuperamos y los llevamos a la zona del campamento, al centro comercial Rambla, donde habrán dos conciertos. Y ellos nos han planteado todo de una manera, yo creo, muy lógica y que vamos a estar encantados. La gente se ha animado a participar. No sabemos lo que nos depara el futuro mañana, nadie nos espera en la pandemia. Y hemos aprendido que, entre otras cosas, siendo una cosa que no es vital, si es necesaria. Entonces, pues hay mucha gente que se ha apuntado este año a las fiestas y otros que no se han apuntado, pero que nos han dicho que se van a caracterizar y que quieren salir a disfrutar con nosotros a la calle. Por eso nos da que pensar. Y visto lo que ha ocurrido desde que cogimos la normalidad después de pandemia en todas las fiestas, que va a ser una fiesta la más multitudinaria seguro de la historia. Eso lo tenemos claro. En cifras concretas no te puedo decir porque todavía es muy prematuro, pero yo creo que si llegamos a 600.000 visitantes cartageneros y no cartageneros que pasaron por el campamento o por alguna actividad de fiesta, pues por ahí andarán las cifras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!